Lo que vamos a hacer en festival es lo que yo llamo Composición del Tiempo Real, que si bien obviamente son improvisaciones, pero es como que tratamos de darle una forma que parezca una obra, no hay nada escrito, no hay pautas, vamos escuchando lo que hace cada uno, y ahí seguiría realizando la obra. La idea mía es escuchar y ir a donde lleva lo que toca el otro, lo que tengo yo. Yo vengo recuando de jazz. Creo que esta primera vez que estoy en un festival así, de un ciudadano contemporáneo, que es lo que verdaderamente me gusta, porque si bien jazz es como supuestamente una improvisación, ya no lo es tanto, porque estás repitiendo licks, y bueno, la idea para también salir de eso, siempre tratando de salir lo que es mi zona de confort, que es el jazz. Entonces la idea es como aproximarnos más a composiciones contemporáneas, si bien he tocado con un montón de gente de palo, pero bueno, a veces como venir del lado del jazz, etiquetan un poco y se complica, pero bueno. Si bien hago yo mis conciertos propios, he organizado yo festivales de improvisación en la zona oeste de donde soy, así como algo más contenedor, podríamos decir que sí, que lo voy a hacer primero. Se está abriendo más, se está abriendo muchísimo más. Yo soy docente en el conservatorio y ayudamos a que, o sea, que seamos mejores, ¿no? Pero que se está yendo toda una generación muy conservadora y ahí, viste, están profesores mucho más jóvenes que yo también, que con la cabeza mucho más abierta, siempre tratando de aprender del alumno, ¿entendés? O sea, yo voy a dar clases y le pregunto, loco, ¿qué escuchás? Los pibes de 20, viste, cómo nutrirte, porque es como también salir de la zona de confort, con todo lo que tenés ahora, ¿qué escuchás? Y lo que escuchamos siempre, ¿viste? En cambio, a ver, tirar mi data, y bueno, la escena se está abriendo. Y la relación al público, yo, que es complicado, porque en cierta forma estamos haciendo una música complicada, ¿no? Difícil de digerir, pero a mí me gusta cagarme la risa, ¿sí? Yo creo que eso es una forma, si el público ve que te estás divirtiendo, por más que estés tocando en los circunstancias decafónicos, en el clúster, en los curiosos, yo creo que es una forma de aproximarse al público. Mismo de donde vengo yo, ya se te hace ese problema, la intelectualidad, pero, yo creo que cuando te divertís en el escenario, hacés que la gente participe.